Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Ve ya como el sol de abril Que absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad De tu cuerpo Ve ya como el sol de abril Seguir las huellas del dolor Loco por tu amor Por tu amor Sin tu amor Por tu amor Sin tu amor Yo no soy nada Por tu amor Algo así